Yo todavía tengo un año más acá en el Vete y tratar de dar lo mejor. Y ahora tratar de ponerme a punto y poder llegar el próximo año, si Dios quiere, bien, y empezar una buena temporada. He podido dar más, pero lamentablemente las lesiones que he tenido no me han permitido. Y creo que ya cuando llevo una edad, yo creo que ya otro tipo de vida, de alimentación, debe cambiar. Así que yo me tengo que informar la próxima temporada y tratar de, como mi compañero Pizarro, que ahora ya hablamos y como somos muy amigos también, ya él también ha cambiado su forma de comer, ha cambiado muchas cosas para poder terminarlo hasta donde está. Con 17 años y sigue jugando y en Europa.